El alma, el gozo, el alma y en mi ser, aleluya, gloria, el sol es como un río de agua viva, y en mi ser. Yo tengo un gozo, el alma, el gozo, el alma y en mi ser, aleluya, gloria, el sol es como un río de agua viva, y en mi ser. Angélica, cámbianme. Nos estás ayudando, Angélica. Nos estás ayudando. Me cargo cuando se hace eso. Bueno, hemos venido a este estrado a hacer oficial una queja que interpusimos en el Consejo Nacional de la Caja del Rabo de Flecha. Sí, una queja. ¡Una almeja! Sí, Angélica, una almeja. ¡No, Angélica, una queja! No me embales la perdiza. No me embales la nariz. ¿Qué tengo en la nariz? Angélica, no en la nariz, en la perdiza. ¿Sabes qué, Angélica? Tú me tienes hasta la tocopilla. ¿Vamos? Hasta la tocopilla me tienes. Aló. ¿Se puede saber? Sí, aló, Quique. ¿De qué están hablando? ¿Quiere que le diga una cosa? ¡Ustedes me tienen a mí hasta la tocopilla! ¡Qué bien! ¡A la modelo! ¡A la modelo! ¡Oh, señor! ¡No me vengan a imitar hasta arriba la tocopilla! ¡A la modelo! ¡Angélica, ven para acá ahora mismo! ¡No! Estás equivocada, Angélica. ¡Ven, no! ¡Él no es Don Francisco! A él le encantaría serlo, pero jamás va a llegar a serlo. ¡Nada! ¡Jamás, jamás! Porque Don Enrique tiene algo que Don Francisco no tiene. ¿Un marcapaso? ¡No! ¡Angélica tiene... ¿Un a mi universo? ¡Ah, qué modelo! ¡Angélica! ¡Angélica, pasa! ¿Un profesor colorín? ¡No! ¡Angélica, aquí a mi lado! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Angélica, aquí! ¡Arround the world! ¡Arround the world! ¡No, Angélica! Don Enrique lo que tiene, a diferencia de Don Francisco, es un programa que está en el ocaso, que se está hundiendo al igual que el Titanic. ¿El quién? El Titanic. Pero con la diferencia que tú y yo somos las que estamos en la cima, en la proa, como DiCaprio y Rose. Tú eres DiCaprio y yo soy Rose, obviamente. Todo el resto ya se hundió. ¡Eh, lo cago! Sí, don, Angélica, al lado mío. Esa es la diferencia. A ver. Dicen que ponen una queja ustedes, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Con qué cara van a poner ustedes una queja? Yo debería poner una queja, por ejemplo, contra esos bigotes. Para que se los corte una vez por todas. O por lo menos se los pode. Don Enrique. ¡Pode! ¡Angélica, don Enrique! No me sigan. ¡Se han burlado! ¡Síganme! ¡Se han burlado de nosotras! ¡Nos han ridiculizado! ¡Se mofan de nuestra imagen! ¡Nos han caricaturizado! ¡Ay, Angélica! ¡Han ridiculizado! Han tomado las canciones que nosotros cantamos de alabanzas a de un gospel y las han ridiculizado. ¡Se mofan de nuestras investiduras! ¡Es de la levadura! ¡Ay, Angélica, por favor! Señor, ¿por qué nos discriminan? ¿Porque somos minoría? ¿Porque me falta la 14 o porque me doy un metro cinco? Me faltan la 14 y la 26. Bueno, eso a usted no le incumbe. ¿Por qué discriminan a Angélica? ¿Porque tiene el coxis invertido? Dígame. ¿O porque está a punto de vencerse el elático del metatarso? Eso no es para reírse. ¿Por el idioma? No, ¿glosolalia? No, señor, por eso no nos discriminan. ¡Ustedes, todos ustedes nos han apuñalado por la espalda! ¡Esta es la espalda! ¡Angélica, para con tu trauma! A nadie le importa cuál es tu pecho y cuál es tu espalda. ¡Para con tu ficación! ¡Esta es la espalda! ¡Ríense nomás! ¡Ríense de que a Angélica le falta el glúteo derecho! ¡Ríense nomás! ¿No tiene glúteo derecho? No, lo perdió, pero eso no importa. ¡Ríense! Porque cuando venga el final de los tiempos y Don Gospel baje en su calabaza, él sabrá a quién va a convertir en pingüina y a quién va a convertir en paloma. ¡En paloma! ¡Gelica, lenta! ¡Gelica, lenta! ¡Gelica, lenta! Por favor, por favor, disculpa, Gelica. No, no, no. ¡Gelica, aquí no hay desastres! ¡Pare! ¡Pare! ¿Qué es eso de las palomas? ¡Palma, palma! ¡No lo digas! ¡Paloma! ¡No! ¡Paloma! 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 ¿Qué es paloma? ¡Basta! Ella tiene un trauma con esas, con esas aves malignas porque son las mensajeras del rabo de flecha. ¡Eco, protector! ¡Sidia, Angélica, tranquila! ¿A quién hay de esas aves malignas? ¡Las mensajeras del rabo de flecha, las palomas! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Usted! ¡Angélica! ¡Angélica, mírame! ¡Mírame, mírame, Angélica! Tranquila, respira, respira. Apréndeme a mí, luz violeta. Aquí no hay aves malignas. ¡Usted! ¡Usted se va a convertir en esas aves malignas! ¡Ustedes, los baratos! ¡También! ¡Allá los de cartón! ¡Los rehabilitados de la orquesta! ¡Sí! ¡Y la niña nueva! ¡La carehuea! ¡Angélica! ¡Estos los desbailes de los que sobran! ¡Todos se van a bigotear! ¡Este, este, 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 este patolín! ¡Aprovecha tu segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad! ¡Todo el Truman Show completo! ¡Sí! ¡Ni hablar de la Bataclana de la Ina! ¡Oiga! ¡Sí! ¡Ella es la madre nodriza de la promiscuidad! ¡La nodriza de la promiscuidad! ¿Quiere que cuente lo que pasa cuando está encerrada en su oficina? ¡No! ¿Y usted dice que está cerrando contratos? ¿Quiere que ir a lo que hace? ¿O quiere? ¡Angélica a mi lado! ¿O quiere que cuente el video que tengo guardado de unos años atrás? ¡De ella! ¿Dónde? ¡Toco, toco, toco, toco! ¡No! ¡Elle me gusta! ¡En ese video ella no tira su flor a la chuña! ¡No es en ese video! ¡No lo voy a decir! La Ina es una blanca paloma. ¡Aaah! ¡La Ina es una blanca! ¡Que cajó! ¡Me dios! ¡Angélica, calma! ¡Por favor! ¡Ya tiene un trauma! ¡La han picoteado! ¡Basta! ¡Por favor! ¿Quién la ha picoteado? ¡Las aves malignas! ¡Ya se lo dije! ¡Todos! ¡Todos ustedes! ¿Y a usted? ¡A mí jamás, señora! ¡A mí nadie me picotea! ¿Qué le pasa? ¡Todos ustedes! ¡Los de cartón! ¡Tú! ¡Cara nueva que te escandes ahí atrás! ¡Angélica, sígueme! ¡Todos ustedes, promiscuos asquerosos! ¡Están llenos de pecados! ¡Ay, ay! ¡No saben otra letra que no sea O! ¡No han ido al colegio! ¡Todos ustedes se convertirán en las aves malignas! ¡Porque ustedes están! ¡A mí no han ido al colegio! ¡Llenos de obiscuidad! ¡Llenos de libertinaje! ¡Llenos de obiscuidad! 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 Fueron a poner una queja ¿Tiene alguna prueba de eso? ¿Pruebas? Pruebas, sí, porque las cosas hay que hacerlas con pruebas Perdón, ¿qué son las pruebas, señor? No sea ADG Pruebas, prueba, algo que deje constancia Eso es ADG, señor, no sea retrogrado Oiga, no me inviste Angélica, no sea retrogrado Nosotros no necesitamos pruebas Porque nosotros confiamos plenamente en la palabra de Don Góspel ¿Por qué sabe qué? Don Góspel se manifiesta de formas misteriosas ¿Es por eso? Miren y aplauden Y más encima las aplauden Por supuesto, porque nosotras no necesitamos pruebas No creemos en la ciencia, no creemos en el ángulo recto, en la hipotenusa No creemos en nada de esas cosas Porque nosotros tenemos fe Que la palabra de Don Góspel es quien nos guía Y por eso... Angélica, ¿qué pasa? ¿No estás? ¿Qué pasa, Angélica? ¿Qué pasa, Angélica? ¡Habla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Mamá Ahora entiendo lo que me quería decir Don Góspel en la sopa de letras Todo mi cuadro, Angélica ¿Qué lo cuadro? ¿Cuál es? Miren Nos están plagiando la imagen ¡Estos fariseos! ¡No puedo en deseo! ¡Esos caras nuevos! ¡No puedo en deseo! Estas inventiduras están siendo trajadas ¡No, Angélica! ¡Esto yo no lo puedo soportar! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No tendrán nuestro cuerpo! ¡El mío, sí! ¡Gálica! ¡Odio! ¡Cállate, Pariseo! ¡Odio! ¡Ella es más terrenal! ¡Nosotros! ¡Iremos en busca de refuerzos! ¡Elo, Paca! ¡Iremos en busca de refuerzos de Don Gospel! ¡Y traeremos fuego a este lugar para limpiarlo del pecado! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Angélica! ¡Vamos a buscar refuerzos! ¡Ay, sí, de pipa! ¡Vamos a Canika! ¡A Canika! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se les han ojado! ¡A los pacotes a dar su ira! ¡Callando fuego a este lugar! ¡Callando a todos! ¡Se les ha ojado! ¡Se les ha ojo! ¡Fuerza! Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, y grita fuego, manténlo prendido, fuego, y no lo dejes apagar, vaya. Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, vaya. Y no lo dejes apagar, vaya. Y no lo dejes apagar, vaya. ¡Ay, papá! ¡Fuerza! ¡Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar, y grita fuego, manténlo prendido, fuego, manténlo prendido, fuego, manténlo prendido, fuego, manténlo prendido, fuego. Angélica, este lugar ya está limpio, todas las almas están sanadas Está limpio Este lugar, para que ustedes sepan, siempre ha estado limpio Las suyas son ustedes ¿Perdón? Ahora que tiene las axilas en alto, ¿ha tomado alguna vez el olor que tiene ahí? Está podrida Ese es el sobrante, por favor, la peor que uno que venía antes A ver, ¿qué le pasa con mis olores? ¡Está asqueroso, señora! ¡Miren que mis olores son sagrados! Y Angélica no tiene olor, porque ella tenía olor en su glúteo derecho, pero como lo perdió, ahora es sin olora ¿Verdad, Angélica? Este que tiene el glúteo Además que a ella no se le han, no le han explotado sus glándulas sudor y paras ¿Ele para pepelepípero? Muy bien, Angélica, así que no se metan con esos olores, ¿estamos? Oiga, por favor, ¿por qué? ¿Por qué no se quedan un ratito callados? ¿Qué les pasa? Mira, por favor, los invitados espectaculares, todos importantes, buenos mozos Y usted peleando con el paralelepípedo Ay, para, 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 ay, Angélica Paralelepípedo Paralelepípedo Angélica, no lo permites, no te vas a salir ¿Qué? Perdonen, hemos ido con unas rotas, una C3D, un personal doméstico, no nos habíamos fijado que estaban acá Angélica, ven Mira, tantos invitados Después de estar vacíos, ahora estamos llenos Mira, Angélica Ella es Sanji ¿La niña la flor es? No, no, Angélica No, Angélica A ella ya no le quedan flores, ella tiró todos sus pétalos a la chuña A la chucha Oiga, ¿a dónde? A la, a la, a la chucha A la chucha No, chuña A la chuña, Angélica A la chucha, Angélica Bá, cállate A ella solamente le quedó la maceta, pero vacía Mira, Angélica, yo no voy a explicar Ella es muy linda Ella superó y quedó como... Como una, como una, como Michael Jackson No, Angélica, no, como... Como la Cher Angélica, ¿qué está diciendo? Ella... Como la, la, la loca, la cartera Ay, Angélica, basta No estás insolente Disculpe, la dama, lo que pasa es que Angélica habla en glosolalia Angélica, no me estás ayudando No estás ayudando Discúlpela, pero ella es que habla en glosolalia, por eso a veces no se le... Angélica, mira quién volvió, volvieron los baratos Eso por uno Mira Y con... Con la rellenita de plasticina Los extrañamos tanto Ay, aprendanse otra vocal que no sea la O Angélica, venga Esta es la Y Angélica Esta es la W Angélica, está muy bien, me gusta Pero hay algo que no me calza Porque usted, la de plasticina, trabajaba con el traidor Me debe gamba Angélica Le debe gamba Angélica Y ahora usted trabaja con Gigi O sea, hace... Con supuesto que se le anunciamos nuestro próximo Café con Cera en noviembre Me parece muy bien, señor Ahora, ahora ella hace de... de... de mono del ventrilo Ate lo culo, pero... Ate lo culo, 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 culo Ventrilo, Angélica Ventrilo, culo A lo culo, 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 culo Ay, hija, me encanta la duda que hace Yo tengo unas dudas, ¿y usted? ¿Qué... qué tan bonita? ¿Qué... qué tiene adentro? ¿Acerín? Nada ¡Marqué hija, no seas insolente! Acerríndico Acerríndico Mira, Angélica, mira Lo mató el chiste Mira, no ¡Qué linda! Angélica, muy bien Me gusta la gente Atenta, despierta Bueno, llegamos hasta allá entonces Ay, Angélica Acerríndico 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 Los maderos de San... Ay, no pueden censurar Mejor lo cantemos Mira, ¿quién está aquí, Angélica? ¡Genita! ¡Tontita! ¡Genita! ¡Tontita! ¡Angélica, ¡Genita! ¡Tontita! ¡Vasta, Angélica! ¡Genita! ¡Tontita! Ignórela, no se preocupe No se preocupe Yo te voy a decir que ella ¡Genita! Es... Es la mujer que... Que todas las mujeres Se identifican con ella Es la número uno Porque ella ha estado Con todos los hombres Que cualquier mujer Debería... Podría desear en su vida Ha estado con todos Los number one Yo te voy a contar, Angélica Con Bambán Zamorano Me falta uno Con Bambán... Ay, cómo le gustaría Pero ni en su sueño, señor En your dream ¿Qué? En your dream Angélica Ah, es bilingüe Esto no sabe Ella aprende idiomas por osmosis ¿Tri lingüe, entonces? Por osmosis No, ya sabe que habla en escocés En pingüinense En glosolalia Muchos idiomas ¿Nos deja seguir con la invitada aquí? Sí Gracias No, no se molesten No, no se molesten Es que él se crea ¿Dónde cuido? No, yo la voy a cuidar, sí Bueno, cuídela Guardaespaldas Ah, es Kevin ¿Es qué? Kevin Eh... Es Kevin Conner Pero ahí guardaespaldas Whitney Houston, Kevin Conner, guardaespaldas Si no lo entiendes, googleelo O si no, lo puedes buscar en .com.ar.gov Ya, déjé Sí, nos están picoteando así rápido Después que usted se va a poner la rama Y no hace nosotros despistarnos ¡Ay, a la boca! ¡Ay, a la boca! ¡Ay, a la boca! A Efecio ¡Mire que hablo, señor! ¡Ay, bueno, Pati Maldonado! ¡Mire que hablo, señor! ¡Bien, bueno, Pati Maldonado! ¡Qué, cuente! ¿Estamos yendo por el bestia? ¡Qué, cuente! ¡Angélica! ¡Qué, cuente! Quiero seguir con la invitada Porque ella es una... Es una dama Ella ha estado... Yo te voy a contar, Angélica Con los mejores de los mejores Con los number one Con Bambán Zamorano Con nuestro querido Chino Ríos Con Luis Miguel Con Adrián y los dados negros ¡Ay, a la que! ¿Con quién? ¡Adrián y los dados negros! ¡No! También, yo creo que también puede haber sido No, 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 no No me acuerdo Lo que yo no entiendo Un raspón Bueno, mujer Lo que yo no entiendo Es si usted Nosotras la consideramos Y ustedes De las número uno ¿Qué hace aquí sentada Con los baratos? En este programa Que está en el ocaso Que se está hundiendo ¡Perdóneme! 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 Pero usted es de alta alcurnia Es apellido Laraine ¡Qué amarga eres! ¡Qué amarga! ¡No! Soy realista Ella es apellido Laraine Tiene auto con cuatro letras Su patente Laraine 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 Mira, mira ¿Quién está aquí? Angélica Él es de los tuyos Habla en grosoralia Dile algo Y fuera de los baratos supongo ¿No? Dígale algo Angélica No te esfuerces Que no te va a entender Ese idioma Ese idioma lo entiende ¿Entendí grosoralia? Todos los idiomas que tuviera Me parece ¿Ves? Angélica Suficiente No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡Angélica! Mira que está aquí Leo Rey Y está con su... ¿Con su esposa? ¡No! ¡Angélica! ¿Cómo se te ocurre? ¡Cabeza abajo! ¡Cabeza abajo! Él es Leo Rey Y está con su... ¿Con su mascota? ¡Ay! ¡Angélica! ¿Cómo se te ocurre? No, con su... ¿Con su cartera? Angélica ¡Cállate, por favor! ¿Con su fiorena? ¡Angélica! ¡Basta! ¿Era una de las papillas? No, señor нес información Él es... ¡Alexítico! ¿Te-te-te-te-te-te-te-te- ¿Trica? ¿Cómo dijo? ¡Alexítico! Ambra, avó, avóров Angélica Con tus glosularles Nos estás tomando las plazas ¿Trica? No ¡Triro! Hacqué... ¿Alexate a Asaga tus huevo de alcohol? en unos minutos más ¿Estamos Angélica? Lo que yo... Lo que yo no entiendo ¿Ustedes son amigos o no son amigos? ¿Son amigos? ¿Son o no son? Somos. ¿Son amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Ahora son amigos? ¡Somos amigos! ¡Gélica! No lo ve. Ustedes se habían separado y después se juntaron por plata. ¿Verdad? Claro. Entonces, ahora están juntos. Igual yo debo reconocer que me encantaba Joan Amor porque era muy guapo. Además que él usaba ese gel barato en el pelo. Pero bueno, igual me encanta que se hayan juntas. ¡Ahora prendan otra vocal! ¡Angélica! Angélica no es tu hora de la medicina. ¿Qué vas a hacer, Angélica? No, ¿qué vas a hacer, Angélica? Claro, ahora todo me cansa. ¿Tú le quieres sacar sangre para que vierze a evadir la ley a este monó de feria que se emborracha, produce accidentes y después se arranca? ¿Y ustedes? ¡Sí! ¿Quieren evadir el Alcotés? ¿Qué es lo que está pasando aquí, señor? Ustedes dos recorren todo Chile haciendo eventos. Y en sus cabarines lo llenan de mujeres, de alcohol, de droga, de petacetas. ¡Qué mentira! ¡Ese era antes! Al igual que este fariseo. ¡El Juanfeo! ¡Ese era antes! ¡Ahora ya le da lata! ¡No! ¡Igual que esta cara nueva! ¡Cara nueva! ¡Usted, señor! ¿Quién? Ustedes, al igual que usted. ¡Todos! ¡Ya era mi bandero! ¡Ahora necesito mi bandero! ¡Círculo de Soleil! ¡Todos ustedes! ¡Incluso a los que no nombramos porque son NN y no los conocemos! ¡Tú! ¡Tú! ¡La! ¡La! ¡La repetida! ¡Tú! ¡La NN! ¡Y tú! ¡La! ¡Dane un brillo! ¡Sí, Ángelica, muy bien! ¿La qué? ¡Dane un brillo! ¡Todos ustedes! ¡Los del baile de los que sobran! ¡Los allá! ¡Los de cartón! ¡Los de cartón! ¡La que canta como Topollillo! ¡Los de cartón! ¡Todos ustedes! ¡Havado, señor! ¡paidado, señor! ¡Los del pelo! ¡Usted! ¡Usted! ¡Es el más prohibido! ¡El día que le vean la luz ahí va a cambiar, va a cambiar! ¡Se va a desbigotar! ¡Los del pelo! ¡Los de especios! No va a ser solo No va a ser solo